Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, desde ya quiero daros la bienvenida a hoy martes día 10 de octubre Amigos, venga sus likes arriba que yo los vea Eh, sé que el viernes pasado no hubo... perdón, el viernes pasado sí que hubo Sé que el lunes, es decir, ayer no hubo Road to Champions ni hubo nada como tal Pero la verdad es que no me apetecía jugar, la verdad Y como tenía así la mañana bastante ajetreada porque estuve con Ángel y todo eso Pues lo he dicho, no quería tampoco estar forzando ahí y tener que grabar Por grabar, la verdad, no me apetecía, pero bueno Eh, como ayer no jugué, bueno, como ayer no grabé, no jugué Y por tanto llevo desde el viernes sin jugar, es decir, llevo sábado, domingo, lunes y martes Es decir, llevo unos cortos días sin tocar el juego Venimos de una racha muy buena, vale, de victorias Eh, hemos estado ganando las últimas 7 partidas, vale, que eso significa un muy buen resultado Así que vamos a ver qué tal, a ver si no se fastidia la racha de victorias Pero bueno, vale, por cierto, tenemos por aquí el enemigo enfrente, vale Justamente esto, aquí tenemos un diamante en otro equipo Pero bueno, sin más, la verdad Lo malo, dice por aquí, tu equipo tiene 51% de chance de ganar Uf, lo dudo enormemente Vale, vamos a ir con... Con, con, con Vale, pues para ir empezando un poquito Voy a ir con un jackal, va Vamos a ir con un jackal Tengo 1.5 en la otra también A ver, es que la 1.5 me... Perdón, la PW me mola mucho, vamos a ir con PW 100% a ponerle esto, ya que no sé actualmente qué record tengo Y... esta está perfecta Estupendo Y tenemos... Claymore O botes, Claymore, va Vale, que iba a comentar Ah, sí, vamos a ver esto Eh, tenemos en el equipo a un cobre 5 El cual, bueno, este no cuenta porque ha jugado una partida Y le ha salido un poco mal, ¿no? Porque de hecho la ha perdido Y le tiene un KD de 0.6 en una sola partida Bueno, no pasa nada Nosotros actualmente tenemos en 20 partidas un KD de 2.2 Que la verdad es que está muy, muy bien Pero si os dais cuenta Mirad ya las partidas que tienen la mayoría de jugadores Vale, voy a poner esto un poquito más abajo Ay, no me deja cambiarlo No me deja ponerlo más abajo A ver Ahora, vale Si os dais cuenta El... Hoy en día La media de partidas jugadas es, como veis Entre 140 200 270 Yo tengo 20, ¿vale? Así que bueno, vamos un poco ahí Vamos un poco mal Pero bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada A 3, 4 partidas por día, más o menos O 15, 20 partidas a la semana Creo que es lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Me imagino que están arriba, ¿no? No hemos visto nada Vale, vamos a ver ahora Cuidado, me maten Vale, vamos Cuidado, Spunking aquí Vale, muy bien A escuchar Muy bien, amigo Muy bien No es mal que he decidido pararme Si no Que me dispara Maldita P-W 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 Un poquito más adelante Lo he dicho Me imagino que estará arriba, ¿vale? Esto más normal Vale, voy a camperar esta zona, ¿eh? Voy a camperar esta zona Se me ha quitado el rojo Que me caigo A ver, el principio de aquí no va a saltar Vale, tiene impulso Así que aquí no podemos hacer mucho más Vale, no Es el pulse Eh, pues si no era de aquí No daremos el drone Uf, me podría haber metido Pero claro Está allí, ¿verdad? Ahí abajo el bandit O sea, el pulse Vale Ah, estamos de aquí, ¿no? Estamos de aquí, sí Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Muy bien Oh, ¿es un bathroom? ¿Bathroom? Bueno, ¿es un bathroom? ¿Casso? Muy bien Fierre, eh O sea, ni para asomo hubiera pensado Escucha, pues No, pero asomo hubiera pensado Que había una persona en baños, tío Wow O sea, claro Y se ha guiñado completamente Ese Creo que era el bollo, ¿verdad? Sí Sí, es el único que ha matado Si me ha matado a mí Y si el Mayang O sea, mi puntería es muy mala Se llama Mayang Vale, van a ir abajo Ahora sí que sí una run Ah, bueno Bueno, pueden ir arriba igualmente Vale, pues Vamos cambiando, ¿vale? Fíjate el tío Donde estaba Escondidito O sea, podría haber matado a alguien Eso se da cuenta Porque había una persona Justamente A la derecha suya Eh, matando a la gente Disparando Y él ahí todo cagado En plan de No quiero morir Quiero ir con mi papá Lo siento, amigo Está sencillo Echale huevos Caradura Patata Amigos Venga esa gente ahí Que ve todo esto En el estreno En esa especie de directo Como tal Así que venga Esos likes arriba Que yo los vea, ¿vale? De hecho, muchas veces Me pongo ahí a veros Pues eso Veros en los comentarios y tal Hay mucha gente diciendo Cosas como ¡Eres muy malo! Bueno, muchas El típico De típica Trabajo Perfecto ¡Eh, qué malo eres! Digo que sí Venga, que es para que te haga casito Que no te voy a decir nada Pesado, que eres muy pesado ¡Qué malo eres! ¡Eres muy malo! Sí, venga, que sí Literal, ¿eh? Literalmente Me lo dijo en una partida En la que iban Joder, creo que me hice Un 16 a 2 O algo así ¿Sabes? ¿Qué malo eres? Digo, joder Vale, tío Vale, tiene una cabera Nos han confirmado por aquí Vamos a tener que ir nosotros A limpiar arriba ¿Vale? Es lo malo de que tengamos Cabera Tenemos que ir arriba por cojones Vale, un dock Ese era un dock Sí, un dock No me gusta en nada Entrar por aquí De hecho, no voy a entrar por aquí Hay demasiados puntos Ocultos, la verdad Demasiados puntos Ay, va piano ¿Vamos piano? Ah, es fucking dock, tío Qué pena, tío Bien abierto, ¿verdad? Sí Qué pena Estaba aquí, tío Qué pena ¿Cómo va a hacer esto aquí? Imagina porque el team Me puede saltar, vale 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 Voy a tener que hacer esto solo Vale El mierito La puntería Pues es lo que hay Amigo Si estás vivo Mírame esto Ahí me voy a poder romper mucho Ok No, no puedes abrir Al left side Al left side No estoy aquí Esperamos que hay una caballera Me han comentado, ¿vale? No puedo decirme de eso Que susto me he dado, tío Justamente he estado con estos Cabriete No le he dado, tío Que puto malo soy, coño Bandita Hay que seguir rempeando esto No estoy del dock ese que está bastante agresivo de antes Como he dicho, a mi es que es tema de verticalidad, tío Hasta que no me acostumbre un poquito Tenemos uno aquí, a ver si no puedo verlo Este tío aquí no puedo verlo, tío Hay que ir de este Oh, qué pena Vale, tenemos uno al fondo Vale, uno a espiral Es el gollo Hostias, claro Este era el que más me preocupaba, tío Este que más me preocupaba, que es el que más agresivo está jugando Y el que menos me puedo esperar Nada, la jugué bien, tío De hecho, la jugué Hemos estado lentos arriba Pero al final no podíamos hacer otra cosa que esperar literalmente que viniera la cabera, tío Más que nada, porque Si os doy cuenta, mi juego arriba es mirar abajo Y encima lo peor, que como estoy tan putamente frío Vale, igualmente Venga, no pasa nada, está bien Van a ir arriba igualmente Podría jugar un poco más agresivo, la verdad Mejor, un poquito más agresivo, sí Un poquitico solo No demasiado más, un poquitico Qué pena, gente, lo he dicho Tenemos que jugar Abrir aquí abajo un poquito En caso de que pudiéramos así sin exponernos Y luego ya directamente esperar Y mirar la cabera Justamente cuando iba a hablar Que obviamente cuando empiezas a hablar y tal Estás más No te concentras tanto, vale Justamente en este momento digo Hostia, te he dicho Me asustado y he tenido que coger dinero Porque de hecho Justo creo que iba a hacer algo así Como soy tan Tan desvesticular y tal Vale Perdón por si Vamos, vamos, vamos Está en arriba, ¿verdad? Al principio sí, está en arriba De hecho, no sé por qué iría por aquí Vamos a ir por la otra Lugares Lugares Estoy ¿Dónde está ese lado? Aquí, gracias Me he visto pasar a alguien Me he visto pasar a alguien Bueno, me he visto Ver, ver, no Pero sí sentí He sentido algo ¿Pero te sponkills? ¿Ve cómo funciona el lado? Ah, no, te he visto Bueno, está todo perfecto Vale Espero que no haya caberá Si no me va a pegar en todos los dientes Voy a para expirar directamente No voy a romper la cámara Porque no la están viendo Es una tontería exponerme No, voy a llevar silenciador Ya, no, da igual ¿Qué ha venido a hacer? Me he visto que hay una puta Que había venido por aquí ¿Estás aquí? Hostias Me cago en 10 Tío Joder Mira esto, tío Nos ha pasado lo mismo, tío ¿Sabes por qué no mira absolutamente nada? Porque este tío me estaba mirando aquí abajo, tío Totalmente absurdo Literal, tío Vale, digo Aquí no puede venir nadie Más que nada porque tengo una persona arriba Digo, vale Digo, tío Tío, usted está aquí Pues nada Soy Uy, qué asco La verdad, qué asco me ha dado No pasa nada Venga, no pasa nada Calamelo Hay que entenderlo Patatas 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 Cabrio me ha dado Tú, hostias Qué cabrio me ha dado El peo que no escucho, digo Y ha sido como un Algo que escuchas y dices No puede ser Madre mía, no Si el pavo se va a cerrar Tiene que meter toda la puta ronda La puta partida Me cago en su puta madre, tío Yo no me refiero a él Me refiero a nivel general Está en espiral, tío Te digo, qué asco Me ha dado, tío Ha sido como un Pero, pero ¿Cómo es posible? No has tried No has tried Vale, bien hecho Igualmente, amigos Está bien hecho No podía hacer mucho Era uno para cuatro, ¿verdad? Sí, no podía hacer mucho Vale, pues, amigos Démosle cañita Vale, la defensa La defensa tiene que ser nuestra Vamos a quedarnos por fuera, ¿vale? ¿Con qué nos quedamos por fuera? Eh, vamos a pillar un pulse seguramente Vamos a pillar un pulse Escopeta No, de hecho Tengo escopeta porque estuve grabando algo, ¿verdad? Para que sí Ahí estamos Eh, compensador No, si es caso Cañón ampliado Esto está bien Vale, C4 Listo Joder, qué rabia me ha dado, tío Lo he dicho, qué rabia me ha dado, ¿eh? Porque es como Vale Digo, tiene que estar aquí arriba Tiene que estar aquí arriba Digo, lo estoy escuchando De repente veo que no Que es que estaba aquí Digo, pero ¿cómo es posible? Si tenemos un compañero ahí arriba Luego me gustaría ver a repetición A ver si es como he comentado O ha sido simplemente Timing malo, ¿sabes? Porque puede ser también ese timing malo Vale, vamos a reforzar Aunque sea estas dos de aquí abajo Uff, si me acuerdo Lo hemos dado a repetición, ¿vale, gente? Ay, qué mala, hostia Qué mala, tío Vale, ahí no se cierra Pero pues ok ¿Han cerrado aquí? No, ¿verdad? Ya, pues XT De verdad, XT No pasa nada, amigos No pasa nada Venga, entramos Me piro de abajo Vale, es que por si no Hagan ellos las cositas A ver si vamos a algún tipo de drone No se ha roto ninguno Mamá El SS El cubro de ventana El cubro de aquí No, 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 no Me tiene que haber cargado el de arriba, coño, si llegas a ver que el As es esta, me cargo primero el As, tío Nada, porque es que el As es la que va cargando, tío, es la única que puede hacer algo por el equipo Literal, eh, o sea, me tiene que haber cargado ese pavo, tío Era literalmente el único que podía hacer, pero tampoco lo sabía, tío He visto dos, he visto el de abajo, por lógica el de abajo tiene más peligro, ¿por qué? Porque está totalmente suelto y está libre de movimiento El que está en rápida al final está, está taqueado, vaya Mira las cámaras Mira el Rappling Office No fallece, por favor No me lo creo ¡Vamos, Frost! ¡Move, move, move! ¡Madre, que me da un puto marido, tío! ¡Madre, pero vamos a perder esta puta mierda, tío! ¡Sinjur! ¡Ya es un hielo! ¡Ya es un hielo! ¡Madre mía! Tú me estás veniendo nervioso esta partida Todo, tú Hostia, la trampa tan mal y ha caído porque ha salido ¡Guau! Tío, eso debe directamente a la Frost Ahí sin hacer nada ¡Es como, muévete, hombre! Más que lo he dicho, tenemos que matar a este Si matamos a este, el equipo no hace nada Literal, eh ¡Qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a ir a garaje Vamos a ir arriba No, no, vamos a coger... ¡Uf! No tengo guapa Ah, sí, me lo han pillado Vale, ¿quién es el...? Ah, no sé si sabe quién es el... La Frost de antes ¡Qué pena! ¡Lo siento, eh! Yo plástico ¡Frost! ¡Movete, hombre! ¡Movete! ¡Jo, eh, tío! Que te ven de aquí que esto no tiene ni idea de disparar ninguno Y digo, pues como se cargue también a ese La Frost esta es una manoleta Venga, va Cerramos trampinos Caemos para arriba, ¿vale? A ver si podemos hacer que no abran techos Venga, tengo C4, ¿verdad? Sí, perfecto Lo he puesto todo bien ¡Vamos allá, amigos! Lo dicho Es morir nosotros Y tenemos altos chances De que se acabe la ronda Perdiendo Por eso lo que tenemos que hacer es matar al pavo ese Eh, aquí tenemos dos trampillas Sí, pero no interesa tampoco Vale, podemos ir por la de atrás El techo viene de atrás A ver si con un poquito de suerte Vale, ahora sí que hemos roto unos cuantos de mesa Vale A ver si están aquí, ¿vale? A ver si vienen por acá No hay ironia al principio Soy pulse, pero hemos acostumbrado a usar pulse para estar en el principio Vale, por aquí no han entrado ¿Y en el fondo? Sí, también en la garage Ok Pasamos de un lado a otro Vamos a ir para allá, ¿vale? A veces juegan un poco más agresivo desde atrás Pero no han hecho nada ¿Ven aquí? ¿Qué pasa? Está ahí donde afuera, parece que se ha ido aquí Tengo que tener mucho cuidado porque puede venir el otro Vale, ha muerto el pavo ese objeto Vale, un poco más agresivo Un poco más agresivo ¿Vale? Un poco más agresivo ¿Vale? Un poco más agresivo Que bueno, no, sí, agresivo Ahora de nuevo, ¿vale? La última es la garganta, la OZO no tiene Ok, está en el rey safe Estoy guardando esto De hecho estoy guardando esto J-Vamos, 4, ¿quién es? Podría salir fuera desde la bicha esta Buena, buen job Ahí va Claymore Podría haber jugado, me refiero Podría haber salido fuera pero es tontería A ver, jugármela de normal Un 3 para 1 Pero me muero, venga, 3 para 1 Es algo bueno, no pasa nada Vale, bien, muy bien amigos, muy bien Me gusta, like, like No hemos hecho prácticamente nada nosotros Hemos evitado que fueran desde atrás, desde arriba Pianito Un WAMI podemos seguir Venga, un pulse Parece que un pulse, tío, al estar tan Aunque no me encuentro tan mal También es cierto que no me he encontrado PVPs directos como tal O sea, las veces que he muerto ha sido por Bueno, por lo que habéis visto Por puro sobrenomalidad No es que haya tenido PVP de 1 vs 1 de frente, que acaba, acaba De momento nada No me encuentro tan mal para llevar cuatro días fuera Y eso al final se debe a que he estado una semana jugando Y cuando tienes un tiempo de estar jugando todo el rato Pues pasa eso Vale, vamos a cerrar para el pasillo, eso sí Estaba pensando, digo, ¿qué es lo que cierro? Digo, no, vamos a cerrar para el pasillo Voy a quedar para aquí seguramente Aquí cerramos Me gustaría que se abriera la rotación para la puerta principal Vale, pero dudo que la vayan a hacer, ¿verdad? Efectivamente, de hecho han cerrado Ya, no pasa nada, venga, no pasa nada Vale, aquí... Uy, ¿por qué he hecho esto? Le he dado, de hecho, a acá No quería eso, pero... Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es que yo lo vea o me enfado Esa es, muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Salió un pelín pronto, no lo sé, le me da cuenta el tiempo Tengo un pelín pronto Corre, que viene Voy a poner el temor aquí ¿Entonces estamos dentro? Vale, estamos bastante dentro Deberíamos ir a la segunda planta ¿Qué? ¿Qué es esto que hayan hecho? Ah, bueno, tenemos al compañero En Main Bueno, príncipe ¡Vamos a la Lounge! ¡Vamos aquí! Oh, cagada, eso que estaba haciendo Pero confiaba en que no lo pudiera llevarlo, tío Anda, está pillando pisos de abajo oscuro Está aquí, a la izquierda Ah, ha muerto al de allí, cuidado Es tu, joder, susto, mala coña Bueno, vamos a... ¿Dol? ¿Qué susto? Lo que pasa es que no sé si se ha ido fuera Este es que sé que hay uno fuera, tío No sé esta No puedo decirle que esté arriba, vale A la derecha, claro Vale Vale, está fuera, ¿verdad? Sí, está siendo ¿Twin save? Nada, suicide, smoke Ahí está el smoke Nada, el smoke, tranquilito Espérate El tiempo acaba en 10 segundos Mira, la verdad ¿Cómo? Pero vamos a ver, ¿cómo? ¿Cómo que no has traído? Si literalmente lo has visto y no lo has disparado Es para reírse, coño, es para reírse Y mira que lo he dicho, digo, digo Digo, chu inside Mira, es un poquito así de refiló y tal vez sigue allí Ya Mira que no tenía malas posiciones de smoke Porque era el que estaba arriba defendiendo conmigo, tío Bueno, el que estaba arriba, el que estaba arriba defendiendo, él solo Pero se ha ido a la trampilla Eh, mismamente arriba Antes que he ido con un pulse Ah, me quita el lesión Es que no me apetece un pulse, tío Una valquiria, un guarden Venga, una valquiria Pongo las cámaras y a ver si dicen algo, pero de momento ya hemos Seis rondas y no ha hablado absolutamente nadie Nunca, creo que lo único que está dando info soy yo Uh, se me ha hecho escuchar algo también, no lo sé La verdad es que aquí creo que no posee ninguna cámara, eh Pues no recuerdo ninguna cámara actualmente Así que vamos a... Una mierda, pensaba que tenía un poco más de eso ahí Vale, ¿Dónde colocamos? Venga, que refuercen ellos Una al pasillo Vamos a poner otra en espiral, porque hacen esto, tío Bueno, puedo reforzar aquí a la izquierda Eso sí Vale, pasillo Traseras que son de amenidades por... Por dos lados Y vamos a poner esta... Una mierda, eh, pero bueno Por si voy a ponerla arriba y que tengamos un poco más de visión Y está aquí en pasillo Vale, vení por aquí Vale, vení por aquí Me voy a pedir el puesto ahí de abajo, sí Es una mamaru Vale, van por aquí Voy a ayudar a ese pirato Voy a ayudar a ese pirato Voy a robarme conmigo En office Hay una... Tendría de haberse girado ya, si Me han me traído a esas las Me contraé ya, vamos a ir para ella aquí Muy bien, amigo con pie Good job ¿Spyrax conmigo? Muy bien, muy bien No hablan una mierda Al menos se están comunicando Chalos 75 HP Estaba en la caja ¿Valc? 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 ¿Él... Muy buena, estaba aquí Muy buena, estaba rotando entre pilares Mira, lo ves, estaba tirando todos abiertos Muy bien, vale, bien Bien hecho por el smoke, ¿eh? Muy bien hecho Muy bien hecho Eh... Quiero ver, gente, si... Bueno, ahora va a ser complicado, ¿no? Voy a intentar con el no para arriba A ver si soy capaz de ver dónde estaba apuntando Porque no sé si eso daba directamente a espiral O era una columna Así del mismo color como tal Pero bueno, vamos a ir para arriba, ¿vale? Voy a llevar el drone hacia arriba Y voy a ponerme justo en el mismo ángulo A ver si a lo que estaba apuntando Es que tenía la duda de si eso era La pared de espirales O era una columna que estaba justo al lado del banco Y entonces yo no estaba mirando a ningún lado, ¿sabes? Pues yo quería mirar a la espiral Quiero... quiero cerciorarme de eso De momento primera partida tensa, ¿eh? Lo siento mucho, gente, si me estoy alterando un poco Al final... Bueno, no sé, ¿verdad? Soy supo casi a veces Me altero, me altero Me altero muy rápido Venga, vamos a ver Vale, a ver si podemos ir... Nah, no voy a poder ir con el trono hacia arriba Me altero sin que me destruyan, ¿vale? ¿Están en basement? ¿Están en basement? Digo, ese mute Ni cuando queda otro que está abajo Más que no, porque arriba había un techo muy alto Vale, pues... Una run Ok Tres afregados No problem It's ok No problem Ah ¿Dónde salimos? Eh... Estamos bien Sí, vamos a ir para la zona de... A marido Igual que antes Vamos a hacer exactamente igual que antes Anion Lo has ido con el spawn kills Está acostumbrada a mirarlas antes Este mes el primero que no debe hacer eso Yo le metelo aquí, eh Vale, ¿a dónde lo llevo,ie? али´s Y no puedo conseguir el escaseo Voy a retirar la equipa de nada Tiene un cepo de atraso ¿Ahora? ¿En serio? Joder, macho Ya te digo, esa alarma ahí puesta Significa que nos van a tirar un petardazo En el objeto, tío No, no, no quiero hacer eso Vale, nadie Ay Muta Muta arriba, ¿qué tenemos? No se sabe lo que tenemos, eh Vale 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 Subimos a Plastita 3 Plastita, vamos prácticamente a eso Un rango por partida Vale, estamos perfecto, venga Vámonos, vamos a la repetición, ¿vale? Quiero ver exactamente lo que ha ocurrido Y seguimos, proseguimos Vale, clasificatoria Las personalizadas son de haber grabado Y haber hecho miniaturas Vale, creo que era la primera que iba con Sledge, ¿verdad? Lo he dicho, quiero verlo Y por mí diría ahora mismo No, no me voy a la repetición Así yo digo, o mi verdad es la que quede, punto ¿Sabes? Bueno, quiero ver Y si me he confundido, pues decir Oye, pues mira, fallo bien, me he confundido No era así como yo pensaba ¿Era aquí? No sé si No, aquí no era Aquí no era, aquí no era ¿Dónde ha dos? No, aquí me ha matado el de baños Ah, y he puesto la primera ronda otra vez Míralo, lo he puesto la primera ronda Aquí me ha matado el gollo del baño Venga, va, huevo, pues chico Ronda dos, ¿vale? Lo he dicho Que yo podría decir Ah, joder, no me ha cubierto ese tío Qué malo Y ya está, mi verdad es la que quede Pero no, voy a, voy a Vamos a ver si es cierto lo que he dicho Ya estoy a mitad de vida Y no he empezado la ronda Aquí tampoco era yo creo, ¿no? No, aquí Aquí no era Ronda tres Ay, Dios mío Rondita tres Ah, cierto, era la ronda número tres Porque aquí empatamos el uno a uno Y dije, venga, vamos a pillar un poco de imprevisto Cogillo a A Sledge, perfecto Le doy un poquito para adelante Aquí justito Acabo de venir justo Vale, un poquito atrás Quieto ¿Dónde estoy? Vale, aquí Z Vamos hacia arriba Estaba ahí Efectivamente, estaba ahí A ver A ver Tenía razón y a la vez no ¿Vale? Es decir, yo pensaba que este tío estaba aquí Bueno, perdón, aquí no Que estaba aquí Pero viendo esta parte ¿Vale? Por eso yo lo que he hecho ha sido Mirar hacia este lado Que es el que él no veía Bueno, hemos cruzado aquí ¿Ves? Ha sido desastroso Y claro, este tío Me ha visto con el dron O sea, ha estado viendo todo con el dron Pero le han sudado los cojones Ya Bueno No, no me disculpo No me disculpo No tengo que disculparme de eso Es decir Pensaba una cosa Que realmente era lo que era Que sí que es cierto Que no sabe que estaba con el dron Totalmente cierto Pensaba que estaba jugando Pero al final es lo mismo Estaba viendo con un dron Ya he visto con un dron Como me moría Está estupendo No hay por qué disculparse de eso En caso si hubiera estado O si no hubiera habido nadie ahí Entonces sí Era mi culpa Pero a mí se me había hecho Ver de reojo que había alguien ahí O mismamente saber que había alguien Ahora No sabe que estaba con el dron Y estaba tal ¿Está droneando? Sí, pero igualmente Está droneando como me está matando ¿Ves decirme, tío? Lo tienes ahí Bueno, hielo Hielo, hielo ¡Cársel! No sé qué Un grito ¡Ah! Sabes lo que sea Pues ya no sé Cualquier tipo de cosas Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver estos reconocimientos Tengo Eso está guay, ¿eh? Tengo 52 reconocimientos De los cuales 29 son en valor 10 en oponente digno Esto es para que lo ponen los demás ¿No? No sé sé cómo funciona Esto Ay, amigos Ay, claro Me ha quitado la racha Por velocidad sin jugar Me imagino Me imagino que sí Bueno, no pasa nada Una rachita Una rachita de juego ¿Por qué te habla esto, no? Vale ¿Qué mapa me gustaría jugar? Banco, hacerte Porque no lo juego Vale ¿Defensa? ¿Está banco? No Vale, pues uno que no quiero jugar Es Estadio Venga, va, estadio Es que ¿Sabes qué pasa? Al final No queda otra que metar estadio Pero porque a la gente no le gusta A mí me gusta estadio Pero como la gente Literalmente es Un poco Mej En el mapa este Pues prefiero quitarlo Para no cagarla Luego Con el equipo Aquí hemos bajado el KD Tenemos un KD 2.2 Y en esta que hemos quedado 8 a 6 O 8 a 5 Creo que ha sido Hemos bajado un poquito Vale, equipo Café Ya, cal por la cara, tío Venga Vamos a ver esto Vale, aquí ya el nivel Ha subido un poquito Es al final lo que pasa Eso me gusta Está bien Lo malo que en el equipo No ha subido Tengo un tío Nivel 80 Que es plata 4 Y tiene que ir por cojones Con alguien ¿Quién se ha ido? Uno del equipo Ha salido este Justo él Ah, vale Que este va a volver Ok Dice que va a volver Me fío Va en equipo con alguien De hecho, ¿quién es el que ha hablado? Jamesi, puede ser Puede ser que estos dos Son los que vayan juntos No lo sé Aron no La verdad, Aron no Una mira Venga, va No me importa Porque el tío acaba de decir Que va a volver Vale, que va a volver Que no tarda O algo así Creo que ha dicho También te digo Como no vuelva Antes de empezar La primera ronda Que va a ser ya Yo meto el surrender Y para adelante Paso de dar aquí Una ronda en defensa Por la cara ¿Sabes? Vale, probamos aquí Como el otro día Pero en este caso Haciéndolo bien Un KICTC Venga, va Confío, eh Confío Tengo el revólver ¿Revolver para qué es? Ah, vale Porque tengo esa mierda Entonces sí Este es C4 Interesante C4 C4 No vuelve Pues esto es un F5 A surrender Vaya Partida continuará Vale, ni he votado Ni siquiera No he votado siquiera Vale, tienen para hacer rotaciones Vale, que hagan ellos Entonces eso Vale, ni he votado siquiera Digo, a ver qué es lo que vota la gente Tampoco voy a ser un cabronazo ¿Sabes? No, no, no Vale, cerramos Por acá ponemos la hertila Y listo Una hertila por aquí Otra hertila por allá Y esta por aquí Voy a ver Tiene que romper esa mierda Venga, a ver qué tal ¿Cómo te hago el ping? El otro día me subía 110 Tenemos así 4 Eso lo hago a lo de romper las ventanas Para escuchar, ¿vale? Al romper el cristal se escucha mucho más Está bien, hay un drone aquí, siempre se Deja brava Fuck Ya, ya, ya me contarás No, 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 no No hay cámaras, tío, sorry No hay cámaras Ya, suerte para el biche ese, ¿sabes? He pegado un cuchillazo, he empezado a disparar y digo, suerte a veces acaso No hay cámaras, se cae ahí, no hay cámaras A chupir, a chupir igualmente Buen 360, ¿eh? A ver Mamma mía, se ha confundido y se ha matado sin querer Vamos a ver qué es el fight ese Me lo imaginaba Está así un poco rando, la verdad Vale Vamos abajo, no, vamos arriba Maybe up Vamos a ir arriba, eso sí Voy a coger un guarden, eh, tío Quieren ir aquí abajo igualmente Venga Eso sí, eso de que volví Que no tardaba mis cojones en vinagre No me jodas Lo he dicho A mí estas cosas Joder, es que como mucho Una ronda Ahora que llevamos ya la segunda ronda Y el tío no vuelve Además cuando empezamos en defensa Que no es que empecemos en ataque Y en ataque al final Es más complicado atacar Y es más probable que pierdas Vale Ahora en defensa Hostia, eso no me jodas Esto es perder porque queremos perder Y vuelvo ahora después de la segunda ronda Es para tocarse los cojones Con las manos bien gordas Sí, vale, tres Ay, Dios Voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo como siempre La verdad Cerramos un poquito Bueno, no Si no me voy a quedar aquí Que en principio no me voy a quedar O sí Me podría quedar aquí Pero no tengo alarmas ni nada Claro, no tengo alarmas ni nada Es que no puedo hacer Es que no puedo hacer esto No hemos cerrado nada Ya Ahí se dice Hay suertecita, ¿vale? Ah, vale, tío Esto es eso de de cadera, ¿sabes? De cadera me ha pegado tres tiros, ¿eh? ¿Me apoya alguien aquí? Este No, no sé si me apoya ¿Y la brava? ¿Brabas que azul? ¿Brabas in set? Este tiempo de ver esta cámara Aguantamos un poquito, va Estoy todo descentrado en el muerto Tengo que esperar aquí Van a quedarme en solitario, tío Tengo que regalar este pavo ya, tío No sé si me apoya el cabrón No me voy a creer esto, tío F***ing bleach corin de ahí, ¿sabes? No me voy a creer esto, tío No me voy a creer esto, tío No me voy a creer esto No me voy a creer esto No me voy a creer esto Ya no podemos hacer nada, tío Se dan cola por aquí Si plantan allí no puedo hacer nada Ya, allí no puedo hacer nada Madre mía No me lo voy a creer Esto es Lo siento gente, estoy tilteado Estoy tilteado Cuando estoy tilteado no juego bien Ni espero jugar bien Tiene que verle Puto rendirnos y punto Lo he dicho, es que al final Es que me ha tocado mucho los cojones Pero bueno, lo vamos a hacer Me ha tocado mucho los cojones, tío Y ya, bueno, ya lo habéis visto Ya de hecho ver a un puto Bleach Cortando una rotación Siempre te con el escudo quieto Como me cago en tus putos En fin Uy, es que ya me estoy cabreando Solamente dos partidas Cala, mira, aguanta Aguanta, tío Aguanta Aguanta Patatas, patatas, patatas Es que me he cabreado, tío O sea, solamente Espera, vamos a ver Si tu amigo se la ha caído La primera ronda Me suda los cojones Me importa la mierda Que tenga buen internet Si no, no creo que no se meta a jugar Tiene un error Me da igual No tenemos nosotros el problema Es lo que hay No vamos a perjudicar Otras cuatro personas Lo siento, eh Pero es que es así Y vuelve a irse Come on ¿En serio? ¿En qué? Encima otra vez, tío Tres putas rondas Tres putas rondas ¿It's your friend? Es que vaya puta tela, tío Vaya puta tela, loco Te lo juro, eh Vaya puta tela, loco Ay, Dios mío, tío Dios puro, tío Estoy cabreado Ya lo siento mucho, tío Estoy cabreado No estoy cabreado, tío Ya estoy con esa tensión de estar Pudo cabreado, tío Y ya la puedo atrar Le da, vale Un momento Aguantad Aguantad Es que me cabría en todo el culo Me cabría en ese tipo de cosas, tío Me dispara allí Thank you No, no, toqué bien Nadie bien fuerte Bueno, no, bueno, es ok Se ha matado, dale, está muy bien Me sir No Me dispara allí No No Me ris�glich No 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 ¿Qué Coc fors Caje C元o Tra議 C C Mal C No voy a llegar ni con esa moto Ya, no, mira, me voy a cagar con tus putos Es que no me apetece jugar esta puta partida, tío Mira, el del equipo se ha dicho Dice, ¿qué está haciendo tu chico? Dice, ¿qué está haciendo tu...? Es absurdo, tío, lo siento mucho Llevas, literalmente, tres rondas Nada más que jodiendo, jodiendo y jodiendo Lo siento mucho, tío He dicho al principio Oh, es que me acabo desde el principio Ya, está, venga, vamos a cambiar de tema Es que me jode mucho, gente, se va a ver Es que no me apetece nada Voy a apretar a una maru y a pegarme contra Lo primero que vea, tío Primera ronda, antes de primera ronda El tío se cae Da igual, eso ya es un puto subrender Más que nada, porque empezamos en defensa Y me sudo los cojones Si empieza en defensa, se hace subrender Si se empieza en ataque, se tira para adelante Si empieza en defensa, lo siento mucho No solo no vuelves a la primera ronda Que es más que bueno Ya que dices que no vas a participar para la primera ronda Vale No vuelves en la segunda Ya es como me tocas los putos cojones Vuelves a la tercera Y la tercera mismamente te caes Quitando un personaje que Bueno, que era bastante útil como tal Porque estás en todo rato utilizando a Bleach Venga, encima ya jodes Es decir, llevas tres rondas En defensa, nada más que jodiendo al puto equipo Tío, ya puedes ponerte ahora mismo Chetos y O ser spoils, la verdad Para que realicen la partida Y cagar Estas tres putas rondas Es que no me apetece nada, tío Lo siento Quiero ir a la siguiente partida ya O sea, ya Es que, total Para ocho puntos de mierda Que me quitan Prefiero a otra Eso de los cojones, tío Ay, Dios mío ¿Quién es el tío este? El Queen Liso ¿Y con quién van a ir? Vale Vamos a suponer Bueno, pues si no vas con el Jamesi Porque es el que está tal O eso va con este o con este O sea, es que vamos ni para asomo Claro, es el diamante Jugando con O el oro o el plata Y está el plata No, no, no rindáis Que él es el bueno En fin Sí, era fin ¿Cómo coña muerte ese? Ahora que va a decir nada, ¿no? Me imagino Tiendo que ha sido desde la puerta Ay, madre mía Puta locura, tío De tu salud Lo siento mucho Lo siento Lo siento Me parece que saiga abajo el todo Vale, tío Oye, oye No nada Nada Pues no me hacen nada Vamos a bajarme a KD Me he tirado ahí, que coño he tirado ahí No sé que me he tirado Nada, no os vengáis Nada, a farmar acá En caso de que podamos Me he tirado hasta aquí Vale, no me he tirado todavía Es cuando me estén pusheando Está marcando allí por acá Pero por qué hay alguien No lo sé Está marcando allí No voy a engañarte, me sueldo los cómaras No necesitan nada, eh, amigo No necesitan nada 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 ¿Vale, me voy a quedar aquí? ¿Cuánto quedó? ¿Un minuto? ¿Por qué me voy a quedar aquí? No, no hay amarillo Sorry Si puedo evitar morir, lo hago, eh Y encima no puedo hacer nada Porque aquí tiene que estar abierto justamente para el C4 O bueno, ahora mismo para verlo F1KU, F1KU, F1KU Mámedo el tío No es así No es así, es verdad Totalmente absurdo Totalmente absurdo El jugo de esta partida No tiene sentido ninguno ¿Vale? No tiene ningún sentido Nada, encima de un pedazo de retrasado este Que no ha jugado en la puta partida Dice cg easy Vale tío Muy bien Estaba muy bien la verdad Pero hace que no puedo decir nada La ha jugado todo muy bien Y punto No puedo decir mucho más sobre él Aquí, anda a tomar por culo Maderita, lo he dicho, me quitan a 8 puntos de mierda Y para adelante Es que te lo digo, es absurdo Hacer eso, la verdad, te lo digo De normal, en otra partida, yendo 0-3 Hemos jugado desde el principio, todo guay Voy a morir, me importa Poco quedar 0-40 Me importa bastante poco Ahora, una partida en la que literalmente hemos estado 4-5 durante 3 rondas No, olvídate Encima que estoy full cabreado No pasa nada, voy a intentar calmarme Es que me entra ansiedad, te lo juro, eh Lo juro, gente, me entra ansiedad Estas cosas, porque me empiezo a cabrear Y es como un cabreo, que encima es un cabreo Que no pudo hacer nada para remediarlo Porque es en plan, ¿qué culpa tengo yo De que haya un puto subnormal, o que haya todos putos Subnormales en el equipo Que uno de ellos se caiga Vale, eso es normal Te puedes caer Ahora, no digas Tú, siendo el compañero de este que se ha caído No os rindáis que va a volver Me cago en tus putas razas Pero vamos, humanas, la verdad Más que nada, porque encima Vienes aquí Ah, no, no No os preocupéis que va a volver No os rindáis Vale, confiamos Yo de hecho he estado ahí Y mira que he dicho No, no, me voy a rendir Al final no he votado siquiera Porque no ha hecho falta Y han votado ellos Que no Si lo sé Voto que nos rindamos Y le den por culo Total, para que encima No diga absolutamente nada En tres rondas Que le haya dicho el tío Oye, por aquí en el equipo Oye, ¿dónde está tu chaval? Claro, ¿qué está haciendo tu chaval? Porque ha dicho así como ¿Dónde está tu tío? ¿Sabes? O tu amigo Y otro le responda Pues mira La verdad es que Era para literalmente No hacer nada Para ver si queda una Afecada Si yo ya sabes Desde el principio Me quedo afectada En una esquina Durante las cuatro rondas Tú Ah Es más, juro Me da Me da ansiedad Tío El que pasen estas cosas Y que no puedo hacer nada Para remediarlo Porque es en plan Me cago en su puta madre De normal ¿A qué hubiera hecho así? Me hubiera hecho así Hubiera hecho un abandonar Tal y cual Y me hubiera puesto En una película de fondo Una serie de fondo Porque como estamos haciendo Esta serie Que esta serie es así De re guay En solo Q Pues hay que aguantarse Y para que encima El puto subnormal Del que se ha estado Plitamente Bueno Haciendo un nada Durante las tres o cuatro rondas Al final ponga GG Si es subnormal Madre tío Bueno Venga No pasa Nos calmamos Venga Nos calmamos Que al final Todo esto es mental Vamos a ver los personajes Que tengo Ay Dios mío Que hostia Le he pegado a ti Te juro Es la broma Me voy a comprar Tenemos para algo ¿Qué él quería comprar? Un Fenrir Ferre son 25k Goyun y Parasomo Una Melusi La verdad es que no me interesa Es que de aquí solo me interesa A Zami De todos estos Solamente a Zami Tío Zorro La verdad es que no me gusta Por el armamento que tiene Tiene muy poca cadencia Aunque bueno Otras pasas son divertidas Vale Ah mira Ahora están el otro equipo Jamesi y Jamesi Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Igual iban Creo que iban 3 en equipo Puede ser que fuera eso Que fuesen 3 en equipo Al otro le han metido el baneo 100% Me llegó a pasar Con Aquí vale Me llegó a pasar Con un Con Raiden Creo que fue Que se le estuvo cayendo Durante todas las rondas Bueno con Raiden Y con En la época esta En la que iban mal los servidores Y se te cae todo el rato Pues no pudieron jugar ninguna ronda Y al final cuando íbamos a ganar Le dije Raiden Entra Porque es que en el momento que entrase A los 30 segundos se le caía Dije Entra Raiden que vamos a ganar Entró Ganamos Y aún así le puso el baneo Aunque entrase Así que este Ojalá le haya puesto el baneo Aunque te digo Viendo que van este y este así Seguramente sí Y fueran juntos A ver Jamesi Y este Es que a saber Yo creo que sí que van juntos Podemos verlo Vamos a verlo El loading stat Vale Bueno que hagan eso Es este sí ¿Dónde puedo ver los amigos? Es que sé que se puede ver Con quien ha jugado O con quien juega Deathmatch ¿Esto qué es? Ah a ver Esto es un resultado solo Vamos a quedar ya ¿verdad? Sí estupendo tío Ok chico Ok 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 Este chaval es como yo He jugado muy pocas partidas 23 partidas 38 He jugado muy pocas partidas Bueno Se me ha quedado ya ¿Verdad? Vale ahora ya no ¿Puedo verlo de nuevo? Vale Ah que en aquí Vale perdón Me gustaría ver con quien ha jugado Pero no sé si aquí se puede Creo que se lo quitan Hace un tiempo No no se puede No pasa nada Atacamos Van a estar arriba 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 Es que en verdad utilizo a Ran Como un entry fragger tío ¿No debería? No La vida es dura amigo La vida es bastante dura ¿Puedo utilizar una gridlock? ¿Cómo utilizar una gridlock? No tengo esto equipado ni siquiera 1.5 Es que me dola mucho actualmente la 1.5 Vale Y esto perfecto Así que vamos a poner una skin guapa Que sin skin No hay Diver King La verdad Sin Diver King Pues no hay kills Vamos a abrir mientras esto Vale Eh no he visto ¿Qué rango son? Como que lo vean los de antes Ve Ahora ya esto es otra cosa Mejor ¿Sabes? Ya full diamante 7c Vale Skin siempre Esta me mola mucho la lila Super llamativo Ojalá tener el plasma rosa En esta cuenta Pero al no tenerlo Pues esa es lo que hay Eh aquí No Para abrir más Vamos a utilizar esto Para abrir sitios y tal Este sí Tengo los pens Venga tengo pens Let's go Venga vale Let's go Venga hemos resuteado chip Todo guay amigos No ha pasado nada La anterior partida Es historia Perdón Yo sigo Es que me va a ver Van a ver rápidamente El drone Pero bueno Vamos allá Vale Llevamos un ace Bastante bien Bastante fresco Me pido una grillhawk Porque al final Es un personaje Que casi nunca utilizo Destruido o no Le he dado algo Me parece Ah me han roto Me han roto al final Vale Le había dado igualmente Creo que sí Le he dado Hemos roto Sí vale Voy a meterme yo En ventilación Vale Que pena ¿Dónde está el breacher? El breacher ha muerto Es un poco Absurdo entrar ya Amigo Creo que está abierta Aquella ventana No lo sé No He notado algo ¿Verdad? Sí Ha muerto Tío Qué rápido Está moriendo Qué pena Qué pena Que lindo Sido Tengo dron Sí Ah qué pena He se lo visto en todo momento Tío Vanas iría para mí Seguramente No puedo hacer mucho de aquí Tiene que venir una persona Para aquí Para esta ventana Si me sale Uno para dos Sí que puedo llegar a hacerlo No me va a ser Dime esta tío No puedo hacer nada Un minutito No No me va a ser Tío de aquí No Estaba pensando Quería que me saliera ese tío Pero nada tío Si no me sale Me como dos cacas Vale No pasa nada Vamos para adentro Voy a romper con escopeta No debería picarme ninguno Vale Creo que poca mierda rompe esto ¿No? Qué pena tío Qué pena tío Qué pena Qué poco rompí la escopeta ¿Verdad? Y mira que le he puesto Bueno claro Igual a esa distancia Sí que hubiera rentado Mucho más el láser Explico el porqué ¿Vale? Griflo Vamos a pillar Griflo Al final el láser Lo que hacen las escopetas Es que Al disparar desde cadera Eh Digamos que se concentren Mucho más Sus impactos ¿Vale? Pero cuando tú quieres Utilizar la escopeta Para abrir más Bueno claro Igual al hacerle el cambio ese Nada igual Eh Cuando tú quieres utilizar Las escopetas Para abrir más En lugar de para Disparar a alguien A bocajarro Para tal Si tú quieres utilizarlo Para abrir más Lo que tienes que hacer Es quitar el láser ¿Vale? Porque así las balas Se dispersan más Al dispersarse más Pues abres más hueco Lo malo Que a una distancia más larga Pues al dispersarse más Pues hace menos daño Al hacer menos daño Pues se rompe menos Además de la distancia Pero bueno Qué pena tío Qué pena Eh Me he dado la vuelta Cuando he visto Dónde estaba la Zami Digo vale Digo Voy a ver dónde Dónde está el Sedax Digo Quiero que está en oficina Y cuando he matado a Zami Digo No No está Está afuera Qué pena Lo tiene en la osa En escaleras No puede hacer nada Bueno No pasa nada Más trabajo ¿Vale? Igualmente lo hemos hecho Bastante bien Al menos esa pequeña rotación Que justo hemos utilizado Eh Bueno Hemos aprovechado Que a Zami Estaba poniendo aquí sus mierdas Digo vale Sé que esta tía aquí No me va a mirar Porque sé que no me va a mirar Digo Hago aquí la rotación Me meto para adentro Y tal Lo malo Que él es una jugada bien Y se ha escondido Está bien Bueno Se ha escondido Ha jugado seguro Bueno En vez de hacer aquí tontería Vamos a posicionar el trono Espera a ver que no lo mate ¿Dónde están? Ahí va a haber cambio de personaje Está abajo en principio ¿Por qué llevo yo los sedax Si Ivana es la Brainshot? Curiosa Tiene que estar aquí Ya era un bathroom El chico ya está en el baño ¿Está golpeado o no? Vale No sé por qué he hecho eso Si tenía esa infancia Pero vale El tío va a intentar romperlos todos Pero no creo que pueda romperlos todos Opa Qué pena Justo Ivana ¿Ha cambiado o no? En caso de loncito Ayúdalo Vale Te he muerto Si me puede mirar más el drum Perfecto Qué coño le es el tío ahí ¿Se ha muerto el de atrás mía? Ah no He tirado yo Voy a tirarlo aquí Y mira la tapa de caja No hay nada No hay nada Eso se lo he escuchado Ahora sí que sí Vaya Arriba hemos hecho ya Todo lo que podemos hacer Nos piramos Aquí Vale Me mato ¿No? Unplante Unplante Acá me da posición Porque he escuchado Muy buena He escuchado Kais Tómale Muy bien Muy bien Muy bien Tío Muy bien Venga Vamos Este equipo No habla tanto De hecho Hablo lo mismo O sea nada Pero bueno Vale tío Está bien Está divertido Griflox es un personaje Me mola mucho Pero por su arma Está guay Es divertida de jugarla De disparar No sé Hay armas que digo Joder Que bien se siente Disparar con este arma ¿Sabes? Sin embargo Hay otras que es como Uff Uff No confío en nada Sin embargo Este arma es como Chilling Chilling mi bro A ver si no puedo morir Esta vez el Harbridge Por favor Así como concepto general Vamos uno a uno Venga Vamos a pensar Que íbamos dos uno Venga Si nos podemos llevar Esta segunda ronda En ataque Estas dos de tres Si no Bueno No pasa nada Tampoco Vale Como dato En 20 minutos Tengo que pedir al pollo Porque como dato Los martes Y esto bueno Como anécdota Curiosidad De 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 mi como dato Desde que me Vine a vivir solo Porque me compré una casa Y me fui a vivir solo Y tal Claro pues Al Irme de casa Obviamente no iba a ver Tanto a mis padres Entonces dije Hostia lo que puedo hacer Eh Pese a esto no lo se Y lo que podemos hacer es Eh Para juntarnos Obligatoriamente Todos En plan Para ver a mi madre Y todo eso Es que es chile que desconcertado Digo Podemos un día de la semana Comer juntos ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Pues los martes Es el día del pollo Yo pido pollo todos los martes Ahí estamos A subir Esto de la regla Todo Vale Tiene que haber Y eso Y eso Los martes Pues vamos Para allá Pero claro Tengo que pedir el pollo Antes Para que el pollo Vaya llegando Todo eso Y que llegue a una hora Decente Pero bueno Es buena Es buena Construcción La verdad Es algo que me gusta Personalmente La verdad Estamos todos aquí Ya que estamos Vamos a poner un poquito Aquí de Un poquito Aquí de esto A ver si podemos Hacer un pequeño Hualga ¿Hay alguien aquí? Había mucha gente ¿No? Es que eso Esto me ha pegado ¿Ha muerto? Sí Muchos pegáis Qué buena limpiada Muy bien A ver No es tan bueno Que vayan todos Pero bueno En este caso Como lo han hecho También Pues oye Felicitaciones Ahora sí Ha limpiado todos Para ahí Muy bien Apenas ha muerto Una Han rematado a tres Bueno Tengo uno más Está pegando esta mierda No me va a hacer mucho Aquí ¿Qué tengo? Bueno He's on second floor Estaba buscando el tío No me quería mover Por eso O sea que me estaba buscando Qué pena He's on second floor Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo arriba Hay que limpiarlo 100% Y eso es una buena costumbre A ver Que me dejan mi dinerito ahí Porque al final Compro pollo Para unas cuantas Muchas personalidades Sí Pero al final Joder Nos reunimos ¿Sabes? Nos reunimos todos Y lo hacemos una vez a la semana Que joder Es como una obligación Prácticamente Bueno no es una obligación Pero es como Así nos vemos ¿Sabes? Me viene bien a mí Porque así también Hablo un poquito con ellos También va a ver ellos Obviamente Claro Hay que limpiar arriba Tío Ahora mismo hay que limpiar arriba Es que me he metido Y dicho Voy a ver si planto Pero luego Me he metido Y dicho Es que como empiezo a plantar Me van a ver Oh qué pena Oye está Saben que está arriba El eco solo tiene que llevarle El dronet Hostias Es que he riegado Ya este tío se ha movido Lo ha hecho muy bien El lesson tío No se ha movido Se ha quedado ahí Donde la silla ¿Verdad? Una puta rata ¡Ah! Madre mía ¿Por qué no me funciona la X? Ah porque me mete eso Nos trae Ya Como para hacer algo Contra ese pavo O sea la puta rata Que es el delanterio De nuestro equipo Que no hizo ni huevo Vale Vamos arriba ¿Qué pillamos? Vale Voy a pillar un Warden Es que al final Warden es un personaje Para todo No le hicieron todavía Los cambios estos ¿No? No, todavía no A ver cuando le hacen El parche a todo Aunque al final Son parches de mierda Porque lo único que hacen Es siempre joder a personajes Porque sí Por la cara Pero bueno Va a pasar Si era un 2-2 Va a ser un 3-1 De salud Vale amigo Vale Cerramos los horas Venga Si cierra esto allí Me voy yo para otra Cierro aquí Acá Y les toparse Me abro mis augeritos Uy Si los abre Estupendo ¿Cómo se dice? Ah Perfecto Ya está Estupendamente ¿Y no ha cerrado allí? Bueno No ha cerrado Que bien se corre Hello Hello Ahora sí Bien chaval Bien Ahí me gusta Creo que está probando el micro Que no le funcionaba Hello Hello Buen amigo Vámonos No me ha hecho ni caso ¿Verdad? Ahí está Gracias Smoke Smoke Muchos abiertos Bueno no pasa nada No voy a hacer que suene esto Lo que sí que voy a romper Para yo rotar luego Lo siento Pero esto lo cierro Como un cabrón Ah Ya pasa por metales Vale Nos queramos aquí Vale Marcamos No hace un buen ping Que no ha pasado No deberían ver No en principio Me entula Deja ¿Me va a buscar film? Mucho No deberían Prenda Por si acaso me he agachado No ¿Por qué me haces esto? Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Así puedo abrir yo Perfecto Sí, sí, gracias Me gusta Vale, dejamos justamente un toque Para yo romper la teuna Muy bien Eso sí Eso sí me gusta ¿Ves? Lo que no sé Porque esta no la han puesto En la pared Tío Venga, han tirado una de abajo Pero no has funcionado Cerrado Muy bien Muy bien King, amigo Me ha agachado No parece que me la enchufen Las dos tintas Venga Me gusta la defensa Me gusta Hay mucha gente aquí Es cierto Pero bueno Ese tío está ahí En la oficina Está bien Bueno, Fisk Vale ¿Qué hago? Voy a dar ruidito Ok ¿Quiere jugar un 2x6? Ah, pues no le ha pegado No le ha pegado ningún golpe Yo pensaba que sí Y mira que estaba pensando Digo Parece como si no hubiera dado nada Pero digo No sé si igual es así ahora Muy bien, amigo Muy bien Bien, amigo Bien Eh, se ha hecho toda ronda Mi amigo El King Leon Grande Grande Sí Es que al compañero No le va el micro, tío Ah, vale, vale No pasa nada No te preocupes Todo bien Todo bien Párase Todo bien Vale Defensa Ahora sí que Uy, defensa Ya estamos antes Defensa Baños cajeros Pues un guarden Aquí ¿No? Grande Sergio León Cabrón Que sí El King León El Rey León El Sergio León Cabrón A ver si me gusta Me gusta Y los panitas A ver Mete un gol Soy el futbolista A ver Mete un gol No sé Ah, arriba Sí que está con nosotros Lo que pasa es que no sabemos Por qué no le va el micro Típicas cosas de Ubisoft Sí, típicas cosas de Ubisoft Se le van los micro Y no funciona No sé qué hacer Ah, trapilla Vale, ya está Español no Al menos ahí Ah Ah, eres hacker Claro Uno Dos Tres españoles Robóticos Pues lo hagas Sois tres, ¿verdad? En equipo Robótico también va con vosotros Sí, vamos tres Vamos tres Vale, vale Me iba a quedar fuera Pero es que No he reforzado nada Porque no sé dónde reforzar Porque prácticamente Todo de lo que está ahí Se puede Se puede abrir Literal Todo se puede abrir No sé cómo quieren hacer La defensa Al ser más Me las tuyo a ellos Aguantar Que tengo Serio, gracias Mucho que ya te lo venga para el otro lado Están aquí ya en medio Puede que estén ya detrás mía ¿Qué ha de pasar? Es que escucho algo No sé coñas, tío Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Está la media derecha Rampilla arriba Me he confundido Me he agachado sin querer Tienes que hacer eso Me he tirado Qué pena Vale Al estar hechos No voy a decir nada Pues también por Discord Ellos saben perfectamente Cómo están Lo que quieren tener Tienen buena pose Lo malo Que no podemos Está bien Confío en ellos Tienen buena pose Y lo malo Este también tiene buena pose Pero está un toque ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No debería hacerlo O sea, me refiero No el picar y tal Sino más bien Aparte El mirar Se cama Así mismo No está bien Este tiene que estar picando pasillo Pica pasillo Este se iba a colar De la asistencia del otro No la tenía O sea, eso es cierto Muy buena No tenía O sea, no se ven de la asistencia del otro Entonces Como estaba tan A ver Al menos en mi cabeza Estaba muy claro Que le iba a pusear A la Valkiria Que era el que sí que tenía ¿Sabes? No te vas a poner a pusear A otro sitio Que te conoces por completo Si se ha testado un tío y tal Puedes tener la ventaja Que al final Esto es un uno para uno Que se quedaba Muy bien Ventilación Pero lo hemos hecho bastante bien Aunque ha sido una cagada Y ha sido una cagada gente Porque La kill Porque me he tirado al suelo No quería Al final lo he dicho No sé Las manos son gilipollas Y me he tirado sin quedar al suelo Iba a hacer un fastpick Que además no es Sony fastpick Y se me ha ido para abajo Vale Talleres Me voy a quedar Bueno Si yo se quedara arriba Vale Si no Me quedo yo ¿Vale? Me gusta mucho quedarme aquí arriba De hecho Fronteras es un mapa Que sí me gusta romear Bastante Eso sí A la finca No la he matado Con el C4 Tío Era Literalmente Era lo que quería hacer Matarla con el C4 Tío Pues se ve que había entrado Exacto Antes de que suba de peso ¿Cuándo guarda Antes de que se mueva gordito? Efectivamente A ver Posiblemente también lo juegue Pero no lo sé No lo sé Ya veremos Dije lo mismo De otros operadores Y al final no lo jugué Porque eran bastante lentos No van a ir arriba No van a ir Pues me hubiera molado Que hubiera alguien Que hubieran venido arriba Para romperme cosita Acción Vale ¿Qué hago? ¿Refuerzo trampilla O las abrimos? Venga Refuerzo No tenemos nada arriba Eh Soli Soli No, no, no Soli 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 Ah vale A ver Es que al final Si no tenemos la defensa Hecha lista O sea Hecha arriba Es un poco de tontería Aquí no hemos reforzado Siquiera O aquí he reforzado yo Pero No sé qué pasa Buah Es que no puedo romper Ni por el somo nada Bueno Pues a esperar Aquí un poquito Lo puedo No me fallo tanto Coño Qué gilipollas Ha sido un poco falso De engañarte Bienvenido de aquí Desde atrás Mía muy agachadito Bien Quiero decir si le he pegado al bitch igualmente Ha sido un poco falso Personalmente Me va al micro Ahora sí Grande el tío Que sabes quién soy o no? Que hablamos un día Por Instagram Ah Hostia Sí, claro Pero yo no sabía que vosotros sabéis que yo era yo ¿Sabes? Claro Porque te hemos conocido la voz Vale, vale, vale En baño, ¿vale? Claro Es que yo no sabía Que vosotros lo sabíais Que era yo Muy buena Buena, buena partida Y si Buena partida Lo he dicho Os agrego si queréis Pero si queréis jugar otro día ¿Vale? Por si jugáis a esta hora Venga Yo ya me voy Pero lo he dicho Para otro día Perfecto, ¿vale? Ok Venga, un placer Igualmente Adiós Hasta luego No me deja agregarlo, tío Ah, qué pena No me deja agregarlo Bueno, ¿verdad? Sí Vamos a ponerle a los tres españoles Ah, ahí solo me deja dos Vale Voy a añadirle aquí a Meco Ubisoft Vale, King Leon Robótico Vale Ya hackeé ¿Vas a ver qué pasa, gente? Que yo pensaba Que lo hubiera explicado, ¿vale? El muchacho se llama Sergio León ¿Vale? Que estuvimos hablando en su momento Por Instagram ¿Vale? Es el Lo he dicho, jugador del Que soy muy malo, la verdad Ahí el tenemos Sergio León En el Elches, efectivamente En fin Vamos a abrir este paquete Alpha Pack Bueno, al menos hoy Hemos ganado dos de tres Que bastante bien La segunda En fin, para el olvido Vaya, vaya equipito Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Los he agregado Y como me ha dicho Que juegan siempre a esta hora Perfecto De hecho, acabo la hora perfecta Mira, amigos Ahí sí puedo ver la hora que es Eh, no se puede ver para aquí la hora No, son justo las y media La hora perfecta Para que me ponga yo a Ay, no, ni equipar todos No Vale, creo que les he agregado a todos, eh Creo, no lo sé La verdad, creo Dile que sí Vale, pues No tengo mucho más que decir Amigos Voy a pedir el pollito ahora Para comer en casa de mis padres Claro Joder Se hace un poco Porque ha sido como Eh, soy Sergio León El futbolista Y yo digo Digo, va Me está tomando el pelo Digo, a ver Marco un gol En plan, en plan Lo típico Digo, ah, si eres tú Esto es verdad Pero bueno Como no podía hablar Pues eso Ay, que grande La verdad, que grande En fin, que cositas Tiene la vida La verdad Y claro, luego yo ya no sabía Claro, dice No Claro, es que yo sí sabía Es que voy a estar liando un poco Tiene nervioso ahora, tío Yo no sabía que ellos sabían Que era yo ¿Sabes? Porque claro Yo hablo con todo el mundo Como si nada Y claro Ellos me están hablando como Claro Como si yo supiera Que ellos me conocen O sea, no puedo ser tan egocéntrico De justamente eso A no ser que tú me digas Algo de que Hostia, a leer caramelo o tal Yo no te voy a decir nada ¿Sabes? Porque lo he dicho Queda un poco de tonto ¿No? Es decir Sí, sí Soy caramelo Que me importa Que sea caramelo ¿Sabes? Gilipollas Pero bueno Adiós Me ha gustado el día De hecho a ver si podemos ver por aquí Lo podemos ver por aquí En Match History Vale, podemos ver por aquí Esta la hemos perdido No, la hemos ganado ¿Por qué no me lo pone? Hemos perdido No Me ha puesto como que la he perdido Esta partida Pero si la hemos ganado Mira Una Uno Mira Uno, uno, cero Uno, uno Uno, dos Dos, dos Tres, dos Tres, tres Cuatro, tres Cinco, tres Le hemos ganado Me ha puesto que la he perdido ¿Qué dices loco? ¿Qué dicho tú? ¿Qué es lo que? Si he ganado ¿Cómo? Si solamente hemos perdido una Me ha atafado esto, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a ver el KD que tenemos Es que se me ha desaparecido el puto La puta flecha No, no, no está la flecha Nada, se me ha perdido la flecha Amigos Es que no me deja verlo Quiero Inicio ¿Dónde se va el inicio? Ahí Aquí Y No Ojo de macho ¿Cómo se va ahí abajo, tío? Madre mía Lo siento mucho, eh La verdad es que es poco intuitivo esto Del día de hoy Quiero darle más información Ahí Vale Ahora mi rango Vale Lo tenemos ahí un KD 2,2 15 partidas 65% de WinRest Aunque diría que es bastante mal Pero no lo sé 23 partidas jugadas Y bueno, ahí lo llevamos Amigos Plata 2 Pensaba que era plata 1 ya Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Y te comas y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo